¡Feliz Domingo! ¡Feliz Domingo! ¡Feliz Domingo! No lo pudo publicar, no lo subió Pero oigan por qué la mayoría de gente Incluso por eso tienen que seguirme en Instagram Ahí está mi usuario, Luini Corporan, el que me siga ahí Yo siempre vivo actualizándolo A través de noticias y cosas que publico Aprovecho para hacerle la invitación a que me siga Yo pregunté, ¿para quién fue ese fuetazo? Y el 90% dijo Que fue para Roch y RD Vamos a escucharlo Vamos a escuchar este verso que montó Buloba Oigan eso Que se sepa, el instrumental Es de una canción Si mal no recuerdo De Jay-Z Para que no se vayan diciendo Que esto es una copia, señores Simplemente se utiliza el instrumental Claro, con la debida autorización Porque para esto se pagan unos derechos Verá, por ahí Escuchen las letras Oigan las letras de esto Haciendo conexión con el cartel puertorriqueño La mafia villana A.k.a. la mafia boda Tú eres una réplica del sopelo de falsa piel Tú eres más artificial que el desayuno de un hotel Ay, 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 ay Ya comenzó Tú eres una réplica Tú eres artificial Le dijo falso Le está diciendo falso Le está diciendo falso Oigan esto Entonces, ¿cómo él completa la barra? ¿Quién es que tiene una Cherokee del movimiento? Por eso la mayoría de gente Asume que esto fue una tiradera para Rochi Con esto Pare de Giuseppe Y 12 fue que él dijo Vamos a darle un chin atrás Oiga Un chin más Para escucharlo Oigan ahí Con mi 12 pare Giuseppe Y compro dos de tu Cherokee Quemado feo Si fue para Rochi Que no he visto ninguna respuesta de él Hacia Buloba Buloba subió el previo a su cuenta de Instagram Y ustedes pueden imaginarse Que si fue para él Hay guerra casado Quienes sí se están tirando Desde hace varios días Los trapitos al sol Que tienen como una vainita Musicólogo el libro Y Rochi Y Rochi Ya eso es declarado normal Miren por qué Resulta Señores Que musicólogo Publicó En su cuenta de Instagram Lo siguiente Él Al parecer Fue el Todo se originó por esto Déjenme ver Le voy a decir por qué Y lo voy a poner en pantalla Todo se originó Por Esta publicación Miren dónde Hola Hola nadie La frase de musicólogo Él pone Nadie pelea Hola nadie Peleas de redes sociales De hoy A que no te atreves A taggear Miren el video De qué se trata Miren Los perros peleando Cuando la puerta se abre Miren lo que pasa Cuando la puerta se abre Ellos se van Cuando pudieron ahí Sin pelear De verdad Entonces Musicólogo dice Que así son Las Peleas de redes El día de hoy Pero esto No quedó aquí Oigan por qué Porque si venimos acá A mi cuenta Si me hubieran seguido En Instagram Lo supiera Si venimos acá Y abrimos esto Nos daremos cuenta Del fuetazo Que le puso Rochi En ese comentario Oigan lo que le pone Rochi Está llegando diciembre Y no pegas un tema Anímate Tira la tiradera esa O empieza a hacer Tu concurso Que no son Los tiempos De antes Ahí Lo quemó Feo A musicólogo Pero musicólogo Viene Yo pregunté A propósito El que está viendo El video Si se da esa guerra Musicólogo Rochi ¿Por quién vas tú? ¿Por musicólogo O te vas por Rochi? Si, si comentenlo ahí Mientras están viendo el video Les responde musicólogo Oigan como musicólogo responde Espero por ti Dale Ojalá me saques una lágrima Para distinguirte Y quizás responderte Antes de que se te vuelvan A negar la visa americana Y eso te ayude A que el cónsul Vea que perteneces Al movimiento De la música urbana Realmente O sea Le dice que Él no pertenece Al movimiento Ahora musicólogo Se fue lejos Dice Y te busques Esos dolaritos Todos Todo va a salir bien Dependerá De Dios Y del médico Oigan bien Que te va a operar Y ese médico Seré yo Te quiero mucho Atentamente Tu papá Ve al estudio de nuevo Y cambia los versos No tires eso así Que vas a lucir feo Tienes una nueva oportunidad Llévate de mí Y le pone muchas caritas A nivel de burla Si se da esa guerra lirical Musicólogo Rochi Y RD ¿Por quiénes se van ustedes? Coméntenlo ahí debajo Real Si esa guerra se da Oye Se da buena Real Y yo creo Que esta semana Esto podría estar en agenda Era el chimoteo Y digo chisme Pero al final es farándula urbana Señores Si ustedes notan Primero Lo hacen los artistas Lo comentan ustedes Y luego uno la trae a noticia Ese es nuestro movimiento El que a ustedes les gusta Y el que uno disfruta Porque al final les disfrute Ahora Musical Luini Corporan Siempre es mi 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 Lo que me caracteriza Todas las tiraderas Déjenla en lo musical Eso cuando se va a dedicar A temas personales Yo sé que el musicólogo Es un tipo bien educado Y no llevará esto A lo personal Ahora A nivel de música Se van a dar en la madre A los dos Otra de las Noticias Que quiero compartir Con ustedes Y que me hace sentir bien Porque Nuestro movimiento Está creciendo Nuestro movimiento Está chulo Anoche fue el cierre Del verano Presidente Que en esta ocasión Bueno No me mandaron la invitación No sé por qué Siempre me distinguen No sé si es la publicitaria Que está manejando eso ahora Pero bueno Por eso no fui Aunque no había ido Bueno Es un tema Pero en esta ocasión No fui por eso Brilló nuestro movimiento Realmente Brillamos por todo lo alto Amenazi Mató feo Rochi RD Rosalí O Rosalí Rubio Mataron feo Ella es la que tiene la canción Con Rochi Durísima Mató feo Kiko El Crazy Fue invitado Por Amenazi A Tarima Amenazi Como buen Solidario Del movimiento Urbano local Le hace la invitación A Kiko El Crazy Que debió Debió hacerse la Rochi Porque con Rochi Es que él tiene el tema pegado Pero usted sabe que Rochi Y él Cada quien por su lado A nivel de tiradera Que está Ya ustedes saben Kiko Felicidades Por el momento Que estás viviendo Se siente la pampara En RD Y cuando cantó Trucho Miren eso Miren eso Miren la entrada Y como el público Recibe a Kiko El Crazy Miren eso Miren el coro Que le hace Escuchen la bulla Felicidades Kiko El Crazy Vive tu momento La pampara No le bajes Como te dije Sigue trabajando Porque ahora es que Viene lo bueno O sea A nivel de trabajo A Kiko El Crazy Le falta Meterle Tiene demasiado Para dar Porque es un tipo Muy talentoso Kiko El Crazy Así como ustedes lo ven Duró años y años Bajo perfil Pertenecía al Army Imagínense Si pertenecía al Army Cuánto tiempo Tiene en la música Al día de hoy Se le dio Y yo Le dediqué unas palabras Felicidades Mi hermanito Que sigas viviendo Esto lindo Que está pasando En tu carrera Solamente Ahora lo que Quizás Son a nivel De controversias Manejarlas Porque llega Un punto Que Tu sabes Que el fanático Podría O la gente Tomarla por el lado Que no es Además de Kiko El Crazy Cantó en el evento Nuestro querido Lírico en la casa Representándonos Por todo lo alto Felicidades para él Déjame ver Si ha subido algo Cantó la canción Súbete Porque estaba Larry Over Bueno No ha subido nada También estuvo presente El Alfa El Jefe Cantando la canción Súbete Que es quien Participa además Con ellos En la versión Del remix El Alfa El Jefe Señores Increíble Lo que pasó Anoche En el cierre Del verano Presidente Bienvenido a República Dominicana El máximo líder De Big Boss Daddy Yankee Un honor para nosotros Recibirlo en nuestro país Todos somos Fanáticos Ha sido nuestra inspiración Daddy Yankee Bienvenido también El Gangali Farruko RD te ama RD los ama Bienvenido Larry Over Gracias Por venir a RD Le pagan su cuarto Pero por apoyar Nuestros artistas Ahí vemos como Farruko subió A Lírico Son Hay que decirlo Farruko Daddy Yankee Larry Over Y muchísimos artistas Internacionales Apoyan Y quieren nuestro movimiento De verdad Gracias De todo corazón Por eso que hacen Por nuestros muchachos Por uno Por todo el que está ligado A la música Bendiciones Y Sigan pasándola bien Hoy domingo En serio Loco No olviden suscribirse Al canal ahí debajo Y creo que ha sido En un video rápido Me gusta darle las cosas rápido Para que ustedes Se mantengan actualizados Y es la forma de Que al final El día lo pasen bien Sin 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 estar tampoco De Desinformado De la poca Al final De esto se trata De que ustedes Me siguen Es para estar informados Suscríbanse al canal Ahí debajo Y no olviden Activar la campanita De notificaciones En serio Loco Subtitulado Abajo Subtitulado